¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Soy su profe Jenny y hoy vamos a trabajar con una actividad muy padre en nuestro libro Juego y Aprendo. En su trabajo van a tener seis imágenes, ¿ok? Y cada imagen tiene dos palabras. ¿Qué vamos a hacer? Tú vas a leer las dos palabras para que te des cuenta de cuál es la palabra que está bien escrita y que corresponde a la imagen que vas a tener tú en tu libro. Para que me entiendas mucho mejor, vamos a trabajar con el libro. ¡Vamos! Hoy trabajaremos con la página 193. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí nosotros tenemos diversas imágenes, ¿cierto? Les voy a ayudar con la primera, con la de sol. Aquí tenemos dos palabras que vamos a empezar a leer. Muy bien, la S suena S, ¿ok? Y si a la S le agregamos la O, sonaría SO. Muy bien, ahora vamos a agregarle la R. ¿Y qué diría? ¡SOR! Ok, ya leímos la primera palabra, sor. Vamos con la que sigue. La S y la O dicen SO. Y si le agregamos la L dirían SOL. Ok, ya leímos sor y sol. ¿Cuál de estas dos palabras es la correcta del dibujo? Muy bien, es sol. Ahora tú lo vas a encerrar con Crayola. Una vez que hayas terminado con esta palabra, puedes continuar con las siguientes. Y así hasta terminar tu trabajo. Hemos terminado entonces con este libro de Juego y Aprendo en la ficha número 193. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Juego y Aprendo en la ficha número 193. Nos vemos en la ficha número 193. Nos vemos en la ficha número 193. Nos vemos en el en la ficha número 193. Nos vemos en la ficha número 193. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!